Bueno, hola a todos, soy Miguel Salazar y bienvenidos a un nuevo vídeo. De hecho creo que es el primer vídeo que voy a subir. He resubido también el montaje de 2019 de skate, que ya tenía en otro canal, pero bueno. Hoy va a ser un vídeo muy chill, simplemente joder, pero vamos, que iba a toser. Bueno, el caso, se han aprobado las salidas de hasta 10 personas, así que bien, llevo un par de días quedando con amigos y tal, y hoy quiero patinar porque dan para mañana pasado y el fin de semana malo, y eso, tengo pensado ir a un spot a ver si no... Es que claro, lo único que me tengo que colar, entonces a ver si se van a poner los vecinos cercanos un poco en plan cabrones y vamos a liarla. Así que a ver si veo que no está muy transitado, le doy un poco a escaleras, bueno, caliento primero, le doy a escaleras y os lo grabo. De hecho llevo aquí en la riñonera la GoPro y llevo un gofre también, para comer algo, no vaya a ser que me dé un chungo. Tengo un poco de hambre, solamente me han dado un poco de helado y hay que coger en las ciudades, chavales. Y eso. Vale, aclaración, sé que en este vídeo digo que he quedado con gente y digo que de 10 personas. Ahora mismo no se puede salir 10 personas a la calle, antes sí, y justo el día después de que grabe ese vídeo fue cuando prohibieron las salidas de hasta 10 personas fuera, porque se podía en lugares como zonas naturales o montañas o cosas así, pero no se podía en la calle. Y eso que vi grupos de 20 personas. Bueno, como veis ahí, todos los pedazos de grupos de quedada, a ver si se ven. A ver, tampoco quiero apuntarme ahí de la cara, pero bueno, por ahí vamos. Que veáis, esto es un barrio que es más o menos residencial, pero muy a las afueras. Y la de gente que hay por la calle, ¿vale? Todo eso por ahí. La montañita, tal. Es un poco, coches es normal ver por aquí, pero es que normalmente no ves ni un alma, ¿sabes? O sea, en el caso. Voy a ir por ahí, así que atajo un poco. Chicos, hemos pasado la zona con más gente, ¿vale? Tampoco era plan de grabarles en la puta cara, porque yo entiendo que la gente le incomode. No es una cámara, ¿vale? Yo he empezado a coger una cámara nueva, aparte de la GoPro y tal, y grabar por dos, eso. Pero por aquí hay menos gente. Y como anécdota, deciros que ayer, para coger un bus me estuve 30 minutos esperando igual. Real, bueno. Así que vamos. ¡Qué fuerte! Vale, hay una gente ahí detrás fonda al fútbol. Voy a tratar de no molestarles, porque esta pista, pues bueno. ¿Qué? No nos estoy grabando a vosotros, ¿eh? Me estoy grabando a mí. Y eso, me voy a poner a calentar ahora. No, si esto, para tomar falsas, es muy bien, ¿eh? Esto es algo de unas tomas falsas de puta madre. ¡Qué feo, hermano! 1 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 10 9 No, 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 está bien, está bien. Ha salido, eh. ¡Qué carita de güero! Es malísimo. Unas palabritas. Te he sacado una foto en el aire guapísima. Estás grabando. Se puede hacer fotos mientras grabas. Estás grabando. Se puede hacer fotos mientras grabas. Se puede hacer fotos mientras grabas. Disculpad este de Valerjel. Es un poco tan raro. Me ha grabado aquí el compañero. Un grande de Moldau. Lo pongo aquí en Instagram. Y eso. Y... Estoy calentando y en un rato iré al spot que os he dicho para saltar escaleras. Vale. De momento ningún problema. Voy a poner la GoPro y a ver si me grabo algo de escalera y tal. Pondré música y eso. Así que bien. Ya he terminado de calentar y como he visto que me aburría en esa pista porque había gente además. Y tampoco puede hacer mucho. Me he venido a este spot, ¿vale? Ahí lo veis. Yo voy a grabar unos clips y tal. Primero voy a hacer como un precalentamiento y tal. Si veo que alguien me dice que me salga, me voy a tener que salir porque esto es privado. Así que eso. Normalmente puedo estar aquí y no hay problema. Pero bueno. En cuanto venga y si me viene a decir... No creo que venga policía. Pero si me viene a decir alguien, oye, salte de ahí porque no tienes que estar ahí. Pues me tengo que salir. Así que eso. Ahora a ver si grabo algo de escalera. No se ve bien. Eu sigo... ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy marchando del lugar, acabo de caer un shawbit No he sido sketchy del todo porque no he tocado la pared ni nada, pero ha sido un poco que me he balanceado mucho al caer. Quería haber patinado, aquí hay otro spot, es más chungo porque se va a ir más y tampoco quiero tocar los cojos de seguridad, porque ya tengo bastante con hacer su trabajo, ¿sabes? Y eso. Vale, he tirado en el caljón pequeño, por llamarlo así. Mira, spot está ahí. He tirado un ollie, bajármelo de ollie, un ollie frontside, un ollie y bajármelo a flip. Luego he hecho como un... el truco es que no sé cómo se llama, solo es cool, pero tirar como el skate. Bueno, ya lo habéis visto, girar la tabla con la mano y bajármelo a frontside y eso. Y luego he tirado aquí los trucos. Creo que sinceramente estaban recogiendo porque con el ruido que he hecho no sé ni cómo no llamaba la atención. Ahora voy a pasar desapercibido y tal. Voy a volver por un camino normal a casa y eso. Y ya cuando llegue a casa no sé si comentaré algo más, pero bueno. Creo que se ha grabado todo. No estoy muy seguro, pero imagino que todo lo a cámara. Y si no, pues hago cortes y ya está. Y eso. Si queréis más vídeos de este tipo, dadle un like y suscribiros a este canal para que vaya haciendo poco a poco, ¿vale? Venga, un saludo. 1 2 3 4 5 ¡Suscríbete al canal!